Ay, lo que se vive en este programa no tiene madre. Estamos de regreso en Parate ya. Señora, esto no es fácil. Ustedes creen que esto es fácil. Déjame subir esto de una vez, Chefa. Esto es fácil. Es chulo. Es para ti que vive en tu mundo, en Chefa Beso. A la gente que en redes siempre está pendiente y atenta, vayan a ver... ¿Lo cancelamos que lo vamos a poner? ¿El qué? El copy y todo. Está ahí. Nomás me pones el y subí. Ponle algo divertido ahí. Ponle algo divertido ahí. No, lo que pasa es que para yo... Yo te dije a ti que... ¿Di que lo cancelamos? Ah, ok, ok, ya. Tú tienes pinta de community hoy con tu sal. Agua bendita. Mira, me falta mi carnecita. Ajá, exacto. Oye, Chefa, Agua bendita y vaina. Sí, sí, está pura. Miren, lo que tú haces es eso. Déjame escuchar esta nota. Ve qué dice. Que nos llega a través del WhatsApp. 40, adelante. Juan Luis Guerra es la máxima expresión de la música dominicana. La perfección. Tanto es así que cuando tú escuchas cualquier canción de Juan Luis Guerra, todas son buenas. Todas son espectaculares. No hay una canción en un disco que sea mala. A diferencia de otros artistas, que al escuchar una canción que esté pegada, pero el resto de las canciones son malas. Bueno, lo de Juan Luis Guerra es increíble. La admiración que sentimos a los venezolanos por Juan Luis Guerra es tanto que en nuestra emisora de radio, NTI Radio Latinoamérica, es una emisora de radio digital, tenemos que tener música de Juan Luis Guerra a juro porque la gente lo pide. Gracias Jeff por tu mensaje y ciertamente Juan Luis Guerra es así, es un duro. Es el maestro, por algo la tiene. Exacto. Ya no es que hay que hacer, es que por algo la tiene. Bueno, pues seguimos entonces en el desarrollo del programa. Atención, todavía no está lista. Yo necesito el teléfono para desarrollarme. ¿Que tú necesitas? El teléfono porque tengo escrito ahí. Ah, no, pues espérate. No toma. Lo subimos en breve. Exacto, en breve. Entonces, oye algo. Cuéntame. Y mire, nos vamos a morir. Nunca, es que se nos descansa. Concha, hermano, tiene que descansar. Descansa. Tú sabes que hablando de Juan Luis, hablando de Farruc, los muchachos y la fe y la cuestión. Linda la fe. Es su evidencia que la fe de mucha gente grande, está con mucha fe. Que no necesariamente lo dice, pero con lo que hace, lo demuestra. Sí. Entonces hoy yo quiero compartir con ustedes y nuestros oyentes en el 809-384-8850, esas cosas que tú no te das cuenta, pero que dejan saber de que tu fe es muy grande. Sí, porque hay gente que dice, de que no, yo no soy religiosa, yo no soy espiritual, yo no sé qué, yo qué. Pero mi amor, tú andas todos los días a base de fe. Exacto. Y aquí te lo vamos a demostrar. Claro que yes. Entonces, vamos a hablar de cosas que uno hoy, es que vamos a entender que la fe en nosotros es demasiado grande. Es que uno, por lo menos aquí en este paisito. Es que uno anda en fe. Uno nace con esa vaina. Escuchen esto, mi fe es tan grande, Chepa. Mi fe es tan grande, cuente. Que yo primero compro los vuelos antes de pedirle el permiso al jefe. ¿Ya te han comprado? Mi amor, en el avión, yo no voy mañana. ¿Quién hizo eso aquí? Ah, claro. Ya lo sabes. O sea, fue tal cual. Yo me voy, resuelvo su problema ustedes y tú dices, oh, pero vean acá. Ok. Eso habla de tu fe, porque fíjate que hoy estamos al aire y todo va a fluir y todo. Todo bien, para que tú veas. Hay que buscársela. Para que tú veas. Mi fe es tan grande, que cuando yo voy a una plaza, a un mall, yo le doy una vuelta al primer parqueo abajo, en la primera planta. Que tú le doy una vuelta al primer parqueo, pero tú tienes mucha fe. Claro. Y mira, aparecen, María. Yo voy directico arriba, al último piso, arriba, que ahí te hay. Mira, ¿tú sabes que yo hago eso? Cuando yo estoy entrando a la plaza, yo digo, aquí va a aparecer uno. Claro que sí. Eso es tu fe. Claro que sí. O sea, un corretta a la fe de uno. Ahí mismo, hay una doña saliendo de reversa. Normal. Feliz, gracias. Mira, frente a la puerta lo encontré ayer. Yo dije, pero oye, ahí porque yo dije, no, pero la verdad que la fe mía se sobregiró. Oye, mi fe es tan grande, Chef, María, oyentes, pero muy grande. No, no, ya buscando parqueo en el primer piso, te creo. Que un viernes 29, yo voy al cajero y yo le doy de que 1500, sin verificar balance ni nada. Normal. Porque tú estás claro, tú tienes fe en Dios de que a ti te depositar. Uno pasa esa tarjeta, toma. En Dios y en Ricardo. Bien, claro. Fe en Ricardo, Ricardo no falla. Que es que yo, esa fe mía no va a fallar, yo voy al cajero y yo no tiro. Ay, ay. Dice, déjame tirar balance, a ver si tiene. Ay, ay. 1500. Pa. Milky. Pa, que te salen. Y si me lo da, ahí está. Y sale. Porque la fe sin obra es muerta, hay que ir con fe, pero también hay que ejecutar la vaina. Claro. Excelente. Mi fe es tan grande, Chef, a ver. Yo le di el número de la tarjeta de crédito y el CBB a Rudy, que es para inscribirla en una vaina. Mi fe es tan grande que a mí es para inscribir una vaina nada más. Eso es confianza ciega. Porque tú das el número de la tarjeta, no es nada, pero dale el CBB también. El CBB. CBB. El CBB es la clave para todos. CBB, CBB, CBB. Esa es la clave para todos. Mi fe es tan grande, Chef. Ay, Dios mío, cuéntame. Que lo hemos probado aquí en este coro. ¿Eh? Que yo pago la cuenta porque... Porque mañana va a pagar ustedes. Ah, sí. Y mira... Ustedes no lo van a transferir. Y TNFT ha funcionado, por lo menos de mi parte, porque yo soy una que siempre paga. Ay, mira, me lo tiro al aire. No sé de uno que se hace loco. Ay. Pero yo siempre pago. Yo, yo. ¡Fé! No me lo hagas. Hay que tener fe. No me lo hagas, compadre. Qué desgracia. 809-384-8850. Mi fe es tan grande, Chef. A ver. Que yo le vuelvo a apretar. Qué dale. O sea, como que... Yo se lo vuelvo a apretar. Se lo vuelvo a apretar. Y es como que mi fe es tan grande que... No, pero que ya eso es... Tú, qué descarado. Yo lo que estoy es desafiando a Dios, no es la fe. Hay veces que la fe es irresponsable. Ay, la fe es la de ser. Mira, la fe es del diablo. Es verdad. Llega un punto que la fe ya no es de Dios. Es del diablo la fe es tuya, mi loca. Por ejemplo, mi fe, mi fe, mi fe. Que es irresponsable, Fullard. Mito. A veces dicen, no estaciones. Y usted... Yo lo dejo ahí, te reviré. Y cuando llego, está ahí. El carro está ahí. Sí, pero es que fue él. Oye, te hubo veras. Mira, a mí estaba casi dándome vergüenza decir qué tan grande era mi fe. Atención. Porque cae dentro de la irresponsabilidad también la desinvergüencería también. Que yo, por ejemplo, de camino para acá, tú sabes que uno ha acabado de levantar esas aguas que uno echa en la mañana, como que no funciona bien para levantar a uno. Ajá. En lo que yo salgo de mi casa, en lo que yo pongo la dirección, pongo la música, me pongo el cinturón, conecto el lapicito mío y organizo la cartera para que no se me vaya a caer. Ya yo estoy en la lingua con Octavo. Mira, y tú siempre me cuentas. ¿Y cómo yo llegué? ¿Y cómo yo llegué? Córrale. Si usted ve una yetul negra, aléjense. ¿Cómo yo llegué? Que viene arreglando vainas la que maneja la guagua. Oye, 809. Eso es fe. Eso es así, oíste. 384-8850. Qué desgracia. Vamos a darle paso a algunos oyentes. Mi fe, mi fe. Mi fe es tan grande. Dos puntos. Ay, Dios mío. Dice por aquí esta de una vez. De aquí al lunes. Eso es fe. Y nos manda una foto con el tanque de la gasolina en E. Ajá, ajá. Yo llego. Mi fe es tan grande que yo digo. Ay, Jesús. Tú sabes lo que a mí me pasó el otro día. Yo me paré. Uno le gano al carro. Claro. Él va a llegar. Tú eres duro. Tú eres duro. Tú nunca me ha dado. Y el speech se pone hasta motivacional en un momento. Claro, tú y yo hemos pasado por tantas cosas juntos. Y tú le sacas una y dices que siempre lo has hecho. Esta no será la excepción. Y tú dices, no por una niña, Javif. Ya lo sabes. Un día que la fe mía era tan grande, tan grande que me falló. A ver. Yo cogí la tarjeta de la gasolina de la casa. Ay. Para echar gasolina. Le dije, llénalo. Ay. No pasó la tarjeta. Tuve que dar la mía. Un reloj. Ah, menos mal que tenía otra. Bueno, también. No, tuve que dar la mía. Yo le dije, al don me voy a tener que quedar trabajando aquí. Pasa esa vez. Bueno, pa. 8, 0, 9. Echa 500 de esta, 200 de esta. Y 300 de esta. No pasó. La de la gasolina no pasó. Mi fe es tan grande que. A ver. A ver, es tan grande que seguimos votando cada vez que hay elección. Ay. 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 Uno se ríe, pero es verdad. Ay. Mi fe es tan grande que cuando Lechuga está ahí controlando, yo mando las notas de voz. A sabiendas. Así mismo. En algún momento él va a poner una. A lo que papá Dios diga. Aló. Aló. Hola. Hola, chicos. Hola. Qué bien que Lechuga no está ahí. Oye, la fe, yo no estoy llamando por mi fe. La fe de un amigo mío es tan, tan, tan buena, pero tan buena. Que él tenía que ir con su lado con la familia y tenía que reunir unos dólares. Y le faltaban como 300 dólares. Y la fe era tan grande que a las 3 de la mañana lo llamaron y dijeron, mira, pasamos a los cuartos. Se hizo. Ya están yendo hoy en Estados Unidos. Ah, pero me lo logró. Eso tiene fe. Eso tiene fe. ¿Aló? Claro que sí. Hola. ¿Tu fe es tan grande? Mi fe es tan grande que me voy a dar una boleta para el party. Ah, mira tú. Ahí está. Claro que sí, nada más hay que llamar, ¿eh? Esa fe es bajita. Tienes que subirle el nivel a tu fe, oíste. Está medio fácil la fe. Son pequeños logros, Dalvin. Ah, ok. Son pequeños logros día a día. Carlin, y mi fe es tan grande que espero no morir y ver llegar un presidente como Bukele a este país. Ay, no, ni nada. Mi madre, ¿qué es esto? Adelante. Mi fe es tan grande que cuando yo llego a un cruce y hay un motorista allá, yo no freno porque yo sé que él va a frenar. Yo sé. Y si no frenó, falló la fe. A mí me dio un suto uno ayer día. Manejando, uno se la pasa sumiendo. Uno sabe lo que va a hacer el otro. Claro. Ahí que está la fe de uno también. Esa fe, mira. Yo voy a hacer esto porque te voy a hacer esto. Y efectivamente, uno se conoce ya. Telepatía. Mi fe es tan grande que yo le digo, llego en 10. Y llego en 5. ¿Qué 5? A las 4 y media de la tarde en la Kennedy. Ah, no. ¿Cuánta fe? Mi fe es que yo quiero leer. Tú lo que eres más hablador. ¿De qué fe tú estás hablando en mí? Dice por aquí, mi fe es tan grande que 476.77 pesos disponibles hasta el 30. Claro, ¿a qué estamos hoy? A 22. A 22, una semana entera. Créelo. Claro que sí. Hay mucha gente que está alrededor buena que te va a ayudar, te va a brindar. Oye, no hay una vaina. Este fin de semana, por ejemplo, yo ando en modo lambing, ya voy a llamarme pan de chef, pan de maría. Pan de maría. ¿Tú crees que eso es por qué? Muy bien, por tu fe. Mi fe es tan grande que yo estaba rototen. Ey, 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 esos códigos. Rototen. Rototen. Es un flow. Gracias a Carlos Montequiu que va a estar con nosotros en el party de Halloween. Yo lo sé. Carlos Montequiu usa mucho ese flow. ¿De qué se va a disfrazar, Carlos Montequiu? No, ya no es rototen, es duro, Carlos Montequiu. Esta noche. Que yo lo voy a comprar. Y viene el hermano mío con cuatro latas de leche. Oye, algo. Nosotros dominicanos tenemos tanta fe que a veces creemos hasta en dioses raros, porque creemos los dioses de los chinos. Por ejemplo, cuando tienes que comprar una pieza para el carro y te dan la opción original o la versión china, uno pone esa fe en esos chinos. Confiamos en ti. Los chinos son duros, que claro que sí. Por algo son potencia. Mayelen dice, mi fe es tan grande. Yo confío en los chinos, claro que sí. Mi fe es tan grande que, que, que se, a ver. ¿Qué? Oye, que su fe es tan grande que ya. Que darle a entender el mensaje. Que se encontrará un apartamentico de 15 mil pesos en la ciudad, oye. Bueno, Mayelen, hora más. Rachid, primera vez hoy en el programa. Buenos días, buenos días, muchachos. Buen día, Rachid. ¿Usted bebió? Mi fe es tan grande. Que yo tengo la imaginación de que esta resaca que yo tengo hoy. Oye. De año, Rachid. Me va a durar por lo menos hasta el mediodía. Se llevó ayer de nosotros, Rachid. Muy bien, Rachid. Porque a las seis tengo otra actividad y arrancamos a beber de nuevo. Yo tengo fe de que es Rachid en algún momento. Y mi fe todavía es más grande. A ver. Que la esposa mía con el embarazo. Yo tengo la fe y la, y la esperanza en Dios en que ella va a dejar de joder tanto. Bueno, hermano. Es lo que se va a distraer. Tal vez no te fuñe a ti, pero. Qué fuerte, Nayeli. Con esa hormona revorteada. Buen día. Mi fe es tan grande que yo salgo 20 minutos más tarde de lo habitual para mi trabajo. Y creo que voy a llegar temprano. Y creo que va a llegar 20 antes de tu trabajo, abusador. Mi fe es tan grande que voy a un baño público malo del estómago. Y yo creo que habrá papel de baño. Que hay papel, claro que sí. Ahí hay papel. Y tú no miras ni siquiera para donde ponen el papel. Oye, el baño no tiene ni puerta. Tú no le das espacio a la duda. Pero tú sabes muy bien que ahí va un rollo de papel mojado. Correcto. Aló. Porque siempre estás mojado. Qué desgracia, mano. Gracias, Jan. Dice por acá Arturo. Arturo, Concepción. Adelante. Oye, mi fe es tan grande que yo comienzo el miércoles de la semana que viene en un trabajo nuevo. Y yo espero que el viernes me deposite en la quincena completa. Oye, pero tú estás sobreirado. Claro que sí. Lo peor que es el caso es que él está contando. Él va a empezar la semana que viene el trabajo. Ajá, él lo ha empezado. Exacto, la semana que viene y ya él cree que le van a pagar la quincena. ¿Y él está haciendo planes con el doble sueldo? Muy bien. Ah, también, claro que sí. ¿Cuál doble? Usted va a entrar a trabajar casi en octubre. Terminó doble sueldo, pero le va a dar un bono por su buen desempeño. Qué bárbaro. ¿Qué te vas a decir, Chafa? Por su buen desempeño. Que los dominicanos somos muy Rashid. Ajá. O sea, uno hace planes sabiendo, uno se pone a beber sabiendo que uno tiene cosas al otro día. Dice, bueno, yo me tengo que levantar a las cinco, pero tranquilo, yo tengo fe. Yo tengo fe que mañana. Yo tengo fe de esta palabra, ábrela, vámonos. Dímeme otro. Se cayó fotos, dice por aquí, adelante. Entonces, mi fe es grande también porque yo comencé a trabajar en un trabajo nuevo el miércoles de la semana pasada. O sea, yo tengo ya dos semanas y yo confío y tengo fe de que ahora el 30 me van a depositar. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, que siga creyendo. ¿Tú sabes quiénes son los más fecistas? ¿Quiénes? Los intolerantes a la lactosa. Esos sí tienen fe. Esos son lanzados. Tú sabes que cada vez que te metas algo con leche. Te va a dar una vaina. Pero tú le das para allá. Pero tú dices, tal vez, déjame ver si esto no. Este no me va a hacer daño. Dice por aquí, no hay fe más grande. O me va a dar tiempo de llegar a mi casa. No hay fe más grande que la de Abel Martínez, demonios. Bueno, día de carado, de carado. No. Miren, yo tengo un ese tan grande hoy viernes. Que yo estoy escribiéndole a su de carado, Dalvin. Y yo todavía le sigo escribiéndome de Jambito. Yo tengo fe que él me va a responder. De verdad. Mucha fe. Vamos a resolver ese problema ahora mismo. Él va a tener que venir primero aquí para luego nosotros poder ir allá. Si quiere puede decirle eso de entrada. Ay. De verdad. Eso fue lo que hablamos. O sea, lo que hablamos aquí internamente con el cast, con el crew, fue eso. Así que dile a él, Roselio, que si él acepta primero venir aquí y después entonces nos vamos allá con él. Adelante. Mi fe tan grande que yo sé que este año yo voy a vender mi camioneta. Claro que es lo que dicen la boomerang. Amén. Es así. Y cada vez que la venden me la devuelven. Pero yo tengo la fe tan grande que yo sé que este año yo la voy a vender. La boomerang. Él fue una gente a verla y no quise aprender. Y de que el tipo dobló en la esquina la huevo prendió. Pero yo sé que ella se va a ir. Porque si ella no se va, le voy a pegar candela. Con esa misma fe. Mira, eso sí quilla, man. Tú sabes que yo utilizaba mucho mi fe en el colegio. Yo decía, mira, esas dos páginas yo no me las voy a aprender porque eso no va a salir. Y cuando nos vimos con el examen. No, no salía. Exacto. Porque la fe era tan grande. Claro, la fe es tan grande que yo, mira, el profesor ni iba, se enfermaba. Dice Angie, mi fe es tan grande que gasto la quincena en dos días y digo, yo consigo papagado. Claro. Aló. A ver, aló. Aló, aló. Chico, ¿cómo están? Bien. Mira, mi fe es tan grande, tan grande que yo tengo un cliente que tiene seis meses que no me paga las redes sociales. Y él hace tres días me llamó. Esto sigue publicando. ¿Cómo tú estás, hermano? Y yo le respondí, hola, ¿cómo estás? Dígame, ¿qué puedo servirle? Pero tiene tres días que no me responde. Pero yo tengo fe que él me vaya, me va a decir, mira. Te transferí. Oye, me créeme, ese dinero te va a llegar justo cuando lo necesites. Qué fuerte. Aló. Buen día, chicos. Buen día. Hola. Estuve mandando una nota de voz y tuve que llamar porque no aguanté. Yo estaba desesperada. Cuéntanos. Oye, el fin de semana pasado yo fui para un resort con unos panas, ¿verdad? Entonces yo me tenía que ir desde el viernes y yo no sabía cómo iba a faltar trabajo, tú sabes. Yo dije, bueno, yo lo siento porque el fin de semana que viene tengo otra actividad y ya había pedido permiso. Y yo, señores, por favor, tú sabes que yo soy tu hija. Por favor, ayúdame. Ay, señores, miren. Yo soy tu hija. Se murió la abuela de mi jefe. Pasa su alma, ¿verdad? Pero por esa doñita yo me fui para un resort tranquila porque mi jefe no fue al trabajo. Para que tú veas. Míralo ahí. Qué barbaridad. Para que tú veas. Señores. Ahorita la doña estaba por su lado. También, por favor, Dios, ayúdame. Y él dijo, pero míralo aquí. La doñita también ya fue. Esto está perfecto. Mate dos pájaros de un tiro. Toma. Adelante. Una vez la fe de la amiga mía y la amiga mía era tan grande que me invitaron un cumpleaños y ella la liquidaron. Bueno, ella renunció un viernes y pensaba que le iban a depositar ese mismo día. Fuimos a la gasolinera y dijo, lléname el tanque, que ese dinero ya está en la tarjeta. Bueno, hasta el de la bomba no tuvo que prestar 20 pesos. No. Ay, Dios mío. Para que tú veas. Para que tú veas en todas partes. Pero esa fe sobregirada de fe, la verdad, adelante. Hola. Buen día, chico. Buen día. Buen día. La fe mía es tan grande que cuando estaba en pandemia, que había tocado de queda, yo vine de los Alcarrizos, aquí a Santo Domingo, esta reserva. Yo le di ese carro para allá, ya ustedes saben. Ahí es fácil, está vacía la calle. Bueno, sí, adelante. Ahí se logra. Buenos días. Para que vean que la fe mueve montaña y mueve los carros. El otro día estaba subiendo en un tapón en la Lincoln, con dirección a la 27. Y tapón va, y tapón sigue, y tapón sigue. El carro tiró reserva. Y yo, mira, tú tienes que llegar allá arriba en el centro. Tapón sigue, tapón sigue. Mira, por favor. Y pita, y pita, y pita. Llegamos. La fe mueve montaña y mueve los carros. Así es. Oye, tú subes radio y le cantas y le dices, vamos, 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 la media extra. Mi fe es tan grande que saliendo de mi casa para mi trabajo me da un dolorcito de barriga. Todavía estoy cerca de la casa y continúo, dije que me da tiempo a llegar al trabajo. Y después estoy apretado con los sudores fríos. Hermano, mi fe es tan grande que yo espero que Manuel Jiménez entienda que él no sabe de esa vaina y no vaya a una convención. Que no vaya. El alcalde. Buenos días. Yo hago Uber. Y la fe mía fue tan grande esta mañana que yo me levanté con la gasolina, mi día fue. Y yo dije, wow, ojalá y que el primer viaje sea en efectivo. Para yo completar algo para la gasolina, para yo trabajar tranquilo. Y efectivamente, el primer viaje que cogí fue en efectivo. Digo, míralo aquí. Ahí completé mi gasolina y ya ando trabajando tranquilo. Hay un dios que todo lo vea. Hay que tener fe. Oye, pero el dominicano es Dios. Increíble. Dios vive aquí. No, el dominicano ya lo sabe. Porque lo mantenemos ocupado el dientero a Dios. Mira cada vez que viene un huracán. De una vez, Dios. Ese no va a ser nada. Uno hace plano el fin de semana. Claro, y buca serie, y vaina, y cuestiones. Y el terreno de inquieta roja. Y cuando tú estás ya, el solazo. Se devolvió. Exacto. Y el mar un plato. Lo sabíamos. Rico. Una vez la fe de la amiga mía y también era tan grande que me invitaron un cumpleaños y ella la liquidaron. Bueno, ella renunció. Esa la vimos yo. Ay, señores, buenos días. Yo sé que yo me voy a ir a las carreras diciendo eso, pero, señores, mi fe tan grande que yo he sabido conducir, que yo trabajo en La Núñez y vivo en Santo Domingo Este con un galón. de gasolina, diciendo de que, no, hombre, no va a haber muchos tapones. Ustedes supieron, ¿verdad? Pero siempre he llegado. De ese tamaño, mi fe. Eso, ¿qué te digo? Ojalá y no te quede nunca, niña, porque ahí se duro. Ojalá y sí, sí se quede, para que veas o no en nada. O sea, lo que tú tienes que empujar un vehículo. Para que aprenda. Eso no en nada, hombre. Mi fe es tan grande que yo me voy a la pausa porque llegó el desayuno. ¿Ay? Llegó. ¿Ay? Lloras. ¿Ay? Para papá. Me... Lloras. ¿Ay? Lloras.